Nadie compreende lo que sufro hoy, Yo canto, pues ya no puedo sollozar, Solo temblando de ansiedad estoy, Todos me miran y se van. Amor, si puedes tú conmigo saltar, Pregúntale si una vez te he dejado mi amor curar. El mar es el dolor de mi corazón, Las veces que me ha visto llorar, Yo no quisiera ver tu amor. He buscado como quiera que hoy, Y no me puedo guiar, Para quien quiera tus besos y tus labios, No me quieren ya verás. ¿Quién sabe cómo mirarás? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¿Quién sabe que en tu cadena, Queremos estar en mí? ¡Aplausos!